Es un sistema sencillo, se localizan en zonas cercanas al mar y en caso de emergencia, solo con romper el cristal se accede a un salvavidas. Aparte del sistema de salvarte la vida o de ayudarte a mantenerte a flote, es la interacción con el 1-2. Al romperlo, salto en alarma, saben que hay alguien en apuro y la interacción es para decir qué tipo de emergencia hay. Esa es la principal novedad, su contacto directo con la sala del 1-1-2. En playas como esta, donde ni tan siquiera hay cobertura móvil para contactar con el 1-1-2, se ha instalado el sistema Tetra con el que poder activar a los servicios de emergencia en caso de accidente. Somos los primeros en tener una tecnología tan innovadora como la del Tetra, que permite precisamente dotar a estos totem de comunicación en las zonas que no tienen cobertura. Un sistema que el ayuntamiento planea ya llevar a más puntos del litoral y poder cubrir así los más de 70 kilómetros de playas del municipio. Gracias. Gracias.